Ok, es él, es él, es el paper. Que tú tienes tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan. Ella pide un nombre que le dé blan blan. Me le pego, yo le doy blan blan. Le ropo la media calcán. La mano pa' la pared le meto duro, meto duro, meto duro. La mano pa' la pared. Yo le meto duro, meto duro, meto duro. Otro pa' tu cola, una bandolera, la nena tiene pistola. Ella a los bobos lo ignora. Es muy adulta, más puta que paola. Vuelverte más loca, muérdete la boca, lávate el tocito que hoy te toca, esto te provoca, sienta como choca, burro como ropa, vamos a un carioca que ya queda poca, y fumemos el paso. Vuelverte más loca, muérdete la boca, lávate el tocito que hoy te toca, esto te provoca, sienta como choca, burro como ropa, vamos a un carioca que ya queda poca, reumendo popo sound, rebota en la nalga y pido un pan, mami linda, yo se que te gusta el castigo, acercate que te doy castigo, es una loca, tal vez es fanática del lío, si se me acerca le digo, mami linda, yo se que te gusta el castigo, acercate que te doy castigo, Es una loca, cabeza, fanática del lío Si somos cerca, le digo Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate esto, tito, todo te toca Esto te provoca, sienta como choca Un rojo como roca, vamos a su carioca Que ya queda poca Disculpemos espacio Y rompe Le meto duro, le meto duro, le meto duro Dame, rompe, rompe Le meto duro, le meto duro Le meto duro, le meto duro Le meto duro, le meto duro Le meto duro, 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 duro En cuatro, cuatro, tra, tra Ok, y te lo chanteo fino Ahora playtando con Axel Karam Sesión 6, pa' que tú sientas lo que Lompe, rompe, 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 rompe Mame, rompe, rompe, rompe Y mi explica Y mi explica